y ahorita vamos a entrar bueno entonces ahorita llegó al mero mero turno de esta bicha ve vamos a ver ve vamos ustedes pueden quiero ver esa barra activa porque el gordo me lo entro también y no le vale y La alma no va todavía. Vamos a ver, ahí están las meras meras, ya no te duele el pie, si, está bueno, Diana, yo pensé que bromeando estaba, bo, mira que metieron, ve, está bueno, por terrazo, por terraza, bueno, entonces aquí estamos listos, solo las que van a quedar de cambio, ah, te lo echó el niño, vea. ¡Vamos, chiquilín! ¡Vamos, bichón! ¿Aseguraste? Si vas para afuera, déjala. Buena, buena. ¡Eso! ¡Eso! ¡Buen, Ángela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Si ya no aguantan, uno me hace 5 pesos... ¡Vamos! Ustedes van a ir delante... Menos de 10 dólares no llaman... ¿No se lo pegan? ¡Vamos! 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 ¡A ver dónde?! ¡Ok! ¡Ay! sin ganas de rion en casa! Hola No, no, no hicimos lo de cola junto a Karen ¿Sí? ¿De Ellen? Pero hay algo Tengo que cerrar la voz Sin más que a la sola abierta la vas a andar ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espacio, espérate! ¡Ey! ¡No se vayan todas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Marquen, marquen! ¡Esa dale! ¡Buena! ¡Carta, abusa! ¡Esa es arca! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Malisa! 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 ¡Marque, hija! ¡Malisa! ¡Eso! ¡Buena, buena! ¡Mali! ¡Buenas, así es! ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! Buena, 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 adentro Ay, buza, 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 buena, buena Marquen, marquen, marquen Buena, buza, 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 buza Una, 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 una Buena, buena Vamos, alma, que te pasa, vamos Buena, 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 buena Buena, sigala, sigala Para allá No se descuiden en las marcas Agarrala, Melly Melly Esa buena, 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 buena vaya a tirar pero tiró y alma 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 está bueno cuando tenga dale buena buena bueno así está este partido regresamos